Y en el primer día laboral, los nuevos jueces de la Corte Nacional de Justicia recibieron un pedido formal por parte de la defensa de Diario El Universo. Pamela Romero nos informa cómo se desarrolló en la Corte esta primera jornada. Carlos Ramírez, expresidente de este organismo y juez reelecto con el mejor puntaje, fue el primero en llegar. De a poco arribaron otros seis de los 21 jueces. Y es que su primera actividad en esta jornada fue visitar las instalaciones de la Corte de Justicia para hacer un reconocimiento del edificio. Yo he querido venir para conocer el lugar en el que voy a trabajar, conocer todas las instalaciones de la Corte y ver cómo se va a desarrollar el trabajo. La mayoría estaba a la expectativa del sorteo de las ocho salas que les tocará ocupar, aunque todos tienen sus propias aspiraciones. Me postulé desde el inicio para la sala penal y para la sala penal militar, policial y de tránsito. De acuerdo a la experiencia justamente, entonces vamos a ver qué es lo que ocurre. Mínimo cada magistrado debe integrar mínimo dos salas por disposición legal. Sin esperar que los nuevos jueces se posesionen en sus despachos, el abogado de Diario El Universo, Mauricio Guim, los visitó con tres pedidos. Uno de ellos es la nulidad de la providencia dictada por el expresidente de la segunda sala penal, Luis Quirós, en la que fijó la fecha para la audiencia de casación para el próximo 10 de febrero. El señalamiento de esta fecha para el 10 de febrero constituye un atrevimiento de los jueces salientes que pretenden manejar la agenda y las prioridades de la nueva Corte. Y eso no lo podemos permitir y estamos seguros que los nuevos magistrados tampoco lo van a permitir. Los 21 magistrados se reunieron esta tarde en sesión extraordinaria para nombrar a las nuevas autoridades del organismo. En Quito, Pamela Romero, Ecoavisa.